Hola, Cáncer. Hoy es jueves, 7 de noviembre de 2024, y quiero compartir contigo las energías que el universo tiene preparadas para ti. Este día se presenta como una oportunidad para lograr grandes hazañas personales, pero también para enfrentar ciertos desbalances en tu vida cotidiana. Es un momento en el que el dinamismo y los triunfos están alineándose de forma espectacular para ti, pero es importante que mantengas los pies en el suelo y no pierdas de vista aquello que requiere disciplina y constancia. Puede que sientas una oleada de energía que te incita a cambiar actitudes y a emprender nuevos caminos. Sin embargo, es fundamental que no permitas que esta agitación interior te haga perder las riendas de aspectos clave de tu vida, como tus hábitos diarios y tus relaciones con los demás. Por ejemplo, si sueles tener un horario establecido para tus comidas o para tus actividades, trata de mantener esa rutina para evitar desajustes que puedan afectarte más adelante. Es posible que en este periodo algunas personas muestren interés en tus proyectos o en tu desarrollo personal. Recuerda que no todos necesitan saber cada detalle de tus planes. Si alguien no te está acompañando en tus procesos, no hay razón para compartir información que podrías preferir mantener en privado. Es un buen momento para centrarte en ti mismo, en tus objetivos y en lo que verdaderamente te hace feliz. Ser un poco egoísta en el buen sentido puede ser beneficioso, siempre y cuando no descuides el respeto y la consideración hacia los demás. A lo largo del día, puede que te encuentres reflexionando sobre ciertos conceptos astrológicos que influyen en tu signo. Por ejemplo, la luna, regente de cáncer, te dota de una sensibilidad especial y de una intuición que puedes aprovechar para navegar las aguas de este día con mayor claridad. Confía en tus instintos y permite que te guíen hacia las decisiones más acertadas. Mientras avanzas, te ánimo a que te suscribas al canal y le des me gusta a este vídeo para seguir compartiendo juntos más momentos como este. En cuanto a tu salud, las energías predominantes indican una tendencia hacia la estabilidad. No obstante, eso no significa que estés completamente exento de experimentar pequeñas dolencias o malestares intermitentes. Factores externos, como cambios en el clima o en el ambiente, podrían manifestarse en forma de leves incomodidades. Por ejemplo, si el día se presenta frío, como suele ser en noviembre, podría ser buena idea abrigarte adecuadamente para evitar resfriados. La buena noticia es que dispones de todos los recursos necesarios para afrontar y superar cualquier pequeño obstáculo que se presente. Mantén una actitud atenta y cuida de ti mismo en todo momento. Escucha a tu cuerpo y no ignores señales que puedan alertarte de que necesitas un descanso o un cambio en tu rutina. A veces, algo tan simple como una pausa para respirar profundamente puede marcar la diferencia en cómo te sientes. Te invito a visitar videntes.com, donde podrás encontrar consultas personalizadas y extensas de tarot y videncia con las mejores tarotistas y videntes. En el ámbito laboral, es importante que no te cierres a adoptar nuevas formas de enfocar tu trabajo. Aunque te haya ido bien hasta ahora, los tiempos cambian y es posible que necesites adaptarte a nuevas metodologías o tecnologías. Imagina que en tu empresa se implementa un nuevo sistema operativo. En lugar de resistirte al cambio, puedes verlo como una oportunidad para ampliar tus habilidades y destacar aún más en tu puesto. Si estás buscando empleo, este es un momento propicio para actualizar tu currículum. Opta por un diseño limpio y profesional, que destaque tus habilidades y experiencias más relevantes. Un currículum bien presentado puede marcar la diferencia y captar la atención de los reclutadores. No olvides incluir logros concretos y utilizar palabras clave relacionadas con el puesto al que aspiras. En cuanto a tus finanzas, eres conocido por ser generoso y estar dispuesto a ayudar a quienes te rodean. Sin embargo, debes ser cauteloso al prestar dinero o invertir grandes sumas en proyectos ajenos. Si un amigo o familiar te pide apoyo económico para un negocio que no termina de convencerte, tómate el tiempo para evaluar los riesgos y no te sientas presionado a decir que sí de inmediato. Recuerda que es tu derecho proteger tus recursos y poner tus necesidades primero. Aprovecho este momento para recordarte que en horóscopodecancer.es tenemos una lista de correo a la que puedes suscribirte para recibir más contenido interesante y personalizado. En el amor, la palabra clave para hoy es movimiento. Si tienes pareja, es un excelente momento para avanzar juntos hacia esas metas que han estado planeando. Tal vez han hablado de hacer un viaje, de iniciar un proyecto en común o simplemente de fortalecer su relación. Ahora es cuando pueden tomar acciones concretas para materializar esos sueños. Por ejemplo, si han querido redecorar su hogar, podrían empezar a buscar ideas y materiales juntos. La materialización de objetivos compartidos fortalecerá su vínculo y les brindará una gran satisfacción. Aunque el camino requiera esfuerzo y dedicación, los resultados valdrán la pena y les traerán alegría y reconocimiento mutuo. Si estás soltero o soltera, es posible que alguien esté intentando acercarse a ti, pero debes estar atento a sus verdaderas intenciones. Asegúrate de que esa persona se interesa por quién eres realmente y no sólo por aspectos superficiales o materiales. Tómate el tiempo para conocerla mejor, conversar sobre temas profundos y descubrir si comparten valores y objetivos similares. Mientras tanto, si estás conociendo a alguien a través de Internet o a distancia, fomenta conversaciones significativas. En lugar de intercambiar sólo mensajes breves, propón temas que les permitan conectar a un nivel más profundo. Hablar sobre sus sueños, pasiones y perspectivas de vida puede fortalecer el lazo y dar paso a una relación más sólida. Recuerda suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo si estás disfrutando de este contenido. En cuanto a tu energía, puede que hoy sientas una ligera baja. Es normal tener días en los que nos sentimos menos animados, pero lo importante es reconocerlo y tomar acciones para revitalizarnos. Actividades como meditar, practicar tu pasatiempo favorito o simplemente dar un paseo al aire libre pueden ayudarte a recargar tus baterías. Evita caer en pensamientos negativos o dejar que pequeñas frustraciones afecten tu estado de ánimo. Si te encuentras en una situación tensa o notas que alguien intenta provocarte, respira hondo y elige no involucrarte en conflictos innecesarios. Tu paz mental es prioridad y mantener una actitud serena te permitirá afrontar cualquier desafío con mayor claridad. En el aspecto social, absorbes con facilidad las energías que te rodean. Por eso, es aconsejable que te rodees de personas positivas que te aporten buenas vibraciones. Este es un día perfecto para aprender algo nuevo, así que podrías aprovechar para leer sobre un tema que te interese o inscribirte en un curso en línea. Sin embargo, ten cuidado con involucrarte en discusiones que no llevan a nada constructivo. Si notas que una conversación se está volviendo tensa, puede ser mejor retirarte amablemente y dedicar tu tiempo a algo más productivo. Para reforzar este mensaje, te invito a que visites videntes.com, donde encontrarás orientación para canalizar mejor tus energías y enfocarte en tus objetivos. Si eres estudiante, aunque sientas que dominas la materia, nunca está de más repasar tus apuntes. A veces, un pequeño detalle puede marcar la diferencia en un examen o proyecto. Dedica un tiempo extra a asegurarte de que comprendes todos los conceptos y no dejes cabos sueltos. Una buena técnica es explicar la materia a otra persona, esto te ayudará a fijar el conocimiento y a identificar posibles dudas. En cuanto a las compatibilidades, hoy conectas especialmente bien con ciertos signos. Con Géminis, compartirás conversaciones amenas y enriquecedoras. Su curiosidad y tu empatía crearán un ambiente de entendimiento mutuo. Con personas de tu mismo signo, Cáncer, encontrarás un apoyo valioso. Podéis comprenderos sin necesidad de muchas palabras y brindar el consuelo que el otro necesita. También tendrás una conexión interesante con Aries. Aunque pueden ser más impulsivos, su energía puede inspirarte a tomar acción y atreverte a dar pasos que quizás habías estado postergando. Juntos, podéis complementar vuestras fortalezas y lograr cosas significativas. Por otro lado, es posible que sientas cierta tensión con personas del signo Leo. Si surge alguna diferencia, trata de manejarla con diplomacia y evita confrontaciones directas. Recuerda que cada quien tiene su perspectiva y es valioso respetar las opiniones ajenas, incluso si no coinciden con las nuestras. Antes de despedirnos, quiero recordarte la importancia de estar atento a las pequeñas señales que el universo te envía. A veces, un comentario, una canción o incluso un sueño puede contener mensajes que te guíen en tu camino. Mantén tu mente y tu corazón abiertos para recibir esa sabiduría. No olvides suscribirte al canal y dar me gusta al vídeo para seguir compartiendo más contenido como este. Y si buscas más información o deseas una consulta personalizada, visita videntes.com, donde las mejores tarotistas y videntes están disponibles para ayudarte. También te invito a unirte a nuestra lista de correo en horóscopodecancer.es, donde recibirás contenido exclusivo y actualizado sobre tu signo. Que tengas un día maravilloso, lleno de éxitos y momentos memorables. Recuerda que eres capaz de lograr todo lo que te propongas con determinación y confianza en ti mismo. Hasta pronto, cáncer.